Música Este 2023 nos ha traído muchas novedades en lo que es producto, aquí a mi izquierda tenemos la gama driveback que únicamente ha cambiado algunos componentes, sigue siendo la misma función, sigue siendo para el mismo propósito, hemos cambiado los colores también, el amarillo y el gris y hemos cambiado un poco la funcionalidad, ya vienen con el sistema mole y vienen con un asa para transportarse. También en exclusiva lo que estamos presentando en el EGMA, tenemos las dos mochilas impermeables, esta que es la DAILY WP que recuerda mucho a la SISVAC, el modelo SISVAC que tenemos en las maletas laterales, pero también recuerda o es muy parecida a la COSMO, lo único que esta es 100% impermeable. Tenemos también de la gama driveback otra mochila que es de 30 litros, que es la driveback 300, está también con la misma funcionalidad que las driveback, el bolsillo que tenemos en la parte delantera y el acabado es igual que las bolsas driveback que tenemos. Tenemos también la riñonera WP que tiene capacidad de 2 litros y además es bastante ergonómica, está colchada y tiene un diseño bastante parecido a lo que es la bolsa lateral SISVAC. En esta misma línea tenemos la bolsa de pierna, con el mismo propósito, para tener las cosas del día a día, pues es bastante cómoda, bastante funcional y 100% impermeable, tiene la cremallera termosellada. Como extensión del sistema MOLE tenemos la PRO PLUS WP, el sistema MOLE que es lo que lleva por encima las bolsas traseras o las bolsas sobre depósito y esto es totalmente impermeable, muy parecido a la gama que tenemos SISVAC y la gama que tenemos impermeable de las driveback. Para las bolsas sobre depósito hemos sacado la versión WP, la versión impermeable de la PRO MICRO. La PRO MICRO de nylon balístico tiene capacidad de 3 a 5 litros, esta impermeable tiene capacidad de 4, que es un rango intermedio. Esta bolsa no se puede expandir, son 4 litros fijos, tiene sistema MOLE y tiene el mismo cierre, cierre magnético y cremallera termosellada con un bolsillo superior para poder poner aquí el móvil, un mapa pequeño, unas notas o lo que hiciera falta. Luego los protectores de mano que tenemos que son bastante innovadores, que son nuestro producto estrella este 2023. Tenemos dos modelos, el modelo Sport y el modelo Adventure. Ambos tienen extensión, es decir, esta extensión nos permite tener más protección de cara al viento o la lluvia. También de este modelo Adventure tenemos una extensión para más protección de cara al viento o la lluvia y también esta pequeña deslizadera que nos ayuda a no romper el manillar, no romper los puntos fundamentales del manillar en caso de caída. Es una deslizadera hecha de un material muy parecido a los topes anticaída que tenemos en los ejes. Función, proteger el punto más sensible de cara a un impacto o de cara a arbustos y ramas. Este verano también presentamos la nueva gama Dusk, fabricadas en plástico ABS, muy resistentes y muy ligeras. Es una solución ideal de cara a no añadir mucho peso a la moto. Dos tamaños disponibles, tenemos el tamaño L de 41 litros y la M de 33. Hemos sacado unos accesorios que son las bolsas expansibles y los forros que tiene dentro la bolsa para proteger el contenido. Es decir, con esto lo que hacemos es proteger el contenido para que no se nos daño o para no dañar la maleta. Pues hasta aquí todas las novedades de este 2023 y todo lo que tendremos disponible como novedad en el 2024. Esperamos que todo lo que os hemos traído os guste y verlo pronto en vuestras motos. Yo me voy a ver ahora la KTM, que me han dicho que es muy chula. Así que nos vemos pronto. Gracias.